¿Cómo están chicos? Bienvenidos a su canal, yo soy Besin y hoy pues les traigo un super sorteo de 10.000 ACOINS, pero pues lo más importante en esta ocasión es que no estoy haciendo este sorteo solo, sino que también lo estoy haciendo como una gran persona, un gran jugador de mi equipo que también es creador de contenido y que pues bueno, vamos a trabajar juntos en esta ocasión, en este caso es mi compañero Blackhound, así que por favor también les invito a que pasen por su canal, pero antes de eso también les voy a hacer un sorteo de 10.000 ACOINS. Voy a enfocarme también en el tema de lo que son los requisitos, ¿vale? Mientras tanto, de fondo les dejo unas cuantas partidas en 2 vs 2 con algunos de los jugadores de nuestro equipo, capitanes del equipo, estuvo muy buena la partida, jugamos en este caso 4 partidas, 2 lo vas a poder ver en mi video, las 2 principales y luego vas a ver las 2 finales en el video que va a subir mi compañero Blackhound en su canal, ¿vale? Ahora pues si vamos con los requisitos rápidamente chicos, pues como ya ustedes lo saben es muy sencillo, solamente pues tienes que suscribirte a nuestro canal, dejar un fuerte like, es súper súper positivo, además en los comentarios dejar tu ID, ¿ok? Muy importante también y tu nombre dentro del juego, ¿vale? Eso pues por un lado. Y también pues tienes que ir al canal de mi compañero Blackhound y suscribirte a su canal, ¿ok? Te voy a dejar el link a su canal en la parte de abajo acá en los comentarios, aquí fijadito pues para que lo puedas ver de primera mano. Bueno, así que solamente suscribirte a los dos canales, tanto el de Blackhound como el mío en mi canal, en este caso en los comentarios, dejar tu nickname, tu nombre dentro del juego, más tu ID y pues si quieres agregar algo más, eso es todo, ¿vale? Estamos haciendo pues este sorteo hoy día lunes, creo que podríamos dejarlo hasta el viernes de esta semana, donde pues vamos a revelar en este caso los ganadores, son 10.000 a coins que las vamos a fraccionar en este caso en 10 ganadores, es decir que cada persona de estas 10 va a poder llevarse 1.000 a coins, ¿vale? Pues para que lo tomen en cuenta. Así que pues nada chicos, les deseo pues muchísima suerte a todos, gracias a todos por participar, suscríbanse a mi canal y comenten de mi amigo Blackhound pues para que los grabadores de contenido pues sigan creciendo y sobre todo los hispanos. Lejo de fondo este gameplay para que lo disfruten, pues nada, recuerda suscribirte, compartir con tu amistad, activar la campanita y por último, señores, nos vemos en la arena. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!